bueno pues así que ya se está acercando la hora para ir a dejar a don chacha en el cementerio el cuerpo así que es un momento muy doloroso hombre que por más que que uno uno piensa pues que de eso duele bastante perder a un papá y así como los patojos pues es su abuelo el único abuelo que estaba ya ahí con ellos y lastimosamente pues en un accidente fue donde él falleció y aquí estamos toditos así que aquí está la familia está el hermano pequeño del hermano pequeño manchas el pequeñito y el mapa más pequeña o sea que usted sí pues ahí sí que está bien ya está llegando la hora era pequeño así que ya está llegando la familia toditos están aquí ya que ya nos ya va a tocar que ir a allá al cementerio y aquí están las florecitas y ahí está la caja así que ya va a llegar la hora de ir y ahí sí que el momento más duro es cuando la salida está esperando la salida no tarda ya hombre así que ya va a llegar la hora de ir y ahí sí que el momento más duro lo cuando lo estén metiendo adentro de la casa así como hablamos que salimos de la casa pero no sabemos que regresamos en vida sí hombre sí que sólo dios con uno y que salimos y no sabemos si llegamos tres regresos a casita sí no pero lo que lo malo con un accidente y como dicen ellos que se verán muertos y por enfermedad todavía pero es un accidente y siempre se va a estar recordando uno que no fue normal si siempre con las unas vacas todos los días y la buena mañana ya va a él ya las 7 6 y media ya está con el con las canecas de leche ya para entregar la lechera no hombre en bicicleta no sí sí hombre sí sí para llegar más rápido cualquier mandado o algo a los locos sí sí hombre pero ahí sí que llegó hombre llegó el momento de ir está la Marisol ve está triste también ahí está ahí está está triste ve sí que que da la ternura está lástima verlos a los demás llorando hasta uno le da ganas de llorar también porque por no llorar pero yo no puedo aguantar yo no llorando se hace el fuerte uno sí vaya sí que está allá también está triste así que y aquí están los los demás aquí está que grito ya así que ya está llegando la hora que grito ya como una hora falta como una hora falta ya y y ya toca ir también 45 minutos ah la gran ya ya se van a empezar a juntar todos las personas los que van a ir ya casi a las 11 a las 11 chepe 10 15 vos no estabas ayer bachepe no no pues así que que tu saldita también a la escuela ah sí examen bachepe a la ley tenía que ir uno que si no por gusto se estudia uno porque lo reprueban otra vez de nuevo sí ya se va y aquí ya vaya ya tenía que ir a estudiar esperándote esperándote acompañar por el día de hoy el dolor no pero si es obligación hay que ir un chavo que el estudios es tu último grado va tercero básico pregúntale una multiplicación pregúntale una multiplicación a cada uno de esos dos veces que están estudiando y aquí está también hay chique desvelado a ser ayer chique uno se desvela y antier también a las 3 de la mañana llegaron 3 y media primer de la primera noche fue que cuando pasó al igual nosotros también ayer que costó vale así que nos aburrimos estar esperando un errorcito ahí con los que trabajan ahí los doctores es que también cuesta 2 horas se hacen por cuerpos las 10 imagínate y 22 de último no estaban dejando ni siquiera lo habían tocado y nosotros venimos tarde por esos dos cuerpos que fueron a hacer lo que pasa es que ustedes no llamaron rápido bien el policía llamó pero como había un muerto adelantito de nosotros por ese caso de armas entonces eso atrasó bastante pero eso es muy tarde pues así fue tienen que ir a recoger el cuerpo tienen que ir a recoger el cuerpo por turno si es por turno ahí si que por más rápido que llame uno ahí si llega o bueno yo digo que más se menean ellos cuando es baleado sin la calle por el tráfico que se hace todas las pistas ahí si que está complicado pero ahí si que fuerza a la familia y que todas las personas también se unan en oración hasta nosotros también y hay bastantes personas que también han comentado que están orando por la familia y se les agradece de corazón porque la oración es lo más valioso que hay porque ahí si que nosotros solo le decimos que se tranquilice que relájese pero esas palabras no no bastan lo que lo que lo que se llena uno es donde donde dios va a ser de los consuela ellos nosotros pues si le decimos que que no yo es que se tranquilicen pero no vale porque no es suficiente en cambio que tiene para que tiene dios pues ya los consuela más más tranquilo ya aquí estamos todos ya ya estamos toditos aquí así que ya están llegando las personas también allá está doña doña Huicha ahí sí que triste hombre su compañero de hogar pues ya no ya no está y es una tristeza que la pareja de uno se aparte ahí están los dos hijas igual que doña Cris pero está adentro también ahí está adentro porque también está cansadita hay que esperar una media hora falta y ya empieza a venir en aquí en la matillo sí porque no porque aquí están todos los que están sus dos hijos ajá ahí están sus dos hijos y su suegra pues y ahí se va a ir él también ahí cerquita es una pura entrada ya está ajá ya está no es expansión a panteón bueno pues entonces continuamos amigos ya cuando ya hayan bastantes personas y le vamos a mantener informado qué es lo que está pasando aquí y adiós gracias 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 gracias